Un tal Jesús La Primera Piedra Un tropel de hombres y mujeres Filiaban rodeando la casa de Cirilo En el barrio de los Aguadores de Jerusalén Las piedras zumbaban contra la puerta Y las maldiciones se oían en todo el ojén ¡Ahora vas a pagar todas juntas! ¡Buenas zorras! ¡Esta vez sí te agarraron con las manos en la masa! ¡Sabemos que están ahí los dos! ¡Sin vergüenza! Por una brecha del patio Como un ratón que sale de los escombros Un hombre medio desnudo saltó Y echó a correr calle abajo ¡Déjenlo a él! ¡Eso ya me encargaré otro día! ¡Pero a la Juana es a la que quiero ajustarle cuentas! ¡Sáquenla de ahí y vamos! ¡No perdamos tiempo! La tranca de madera que borraba la puerta Se partió con los empujones Y un puñado de hombres se coló en la casa Allá adentro En un rincón junto a la sucia estera Una mujer se agazapaba con un gesto de horror en los ojos ¡Así te quería agarrar! ¡Su asquerosa! ¡Perra, hija de perra! ¡Te juro por mi cabeza Que hoy será el último día de tu vida! ¡A la muerte con ella! ¡Es una adúltera! ¡Tiene que matarla! ¡Sí! ¡A tu pelo! ¡A tu pelo! Dos hombres se abalanzaron sobre la mujer La agarraron por los pelos Y la arrastraron fuera de la casa Entonces Un viejo le arrancó de un tirón la sábana Con que intentaba cubrirse ¡Sí! ¡Déjala así! ¡Y que todos vean sus vergüenzas! ¡Si a ella no le importó empuerarse con civilo! ¡Tampoco le importará estar así en medio de la calle! ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Esta mujer me engañó con otro! ¡Ayúdenme ustedes a borrar la infamia Que ha ensuciado mi apellido! ¡A la muerte con ella! ¡A la muerte! ¡La basurero! ¡La basurero! Los dos hombres alzaron a la mujer por los brazos Y la arrastraron pataleando por la estrecha callejuela Con los puños en alto, chillando y silbando Se encaminaron hacia el barranco de la Gehenna Que queda al sur de la ciudad El valle maldito donde las vecinas de Jerusalén Quemaban la basura Y donde eran apedreadas las mujeres Que habían sido descubiertas en delito de adulterio ¡A la muerte con ella! ¡A la geordia! ¡Un momento! ¡Pero miren quién está aquí! ¡El profeta de Galilea! ¡El profeta de Galilea, sí! Jesús y nosotros estábamos conversando cerca del templo Cuando vimos acercarse en medio de una polvareda Aquel tumulto de gente enfurecida ¡Eh tú! ¡Eh tú, profeta! ¡Ven con nosotros a cumplir la ley de Moisés! ¡La mancha del adulterio son se limpia con piedra! ¡Mientras más manos, más pedradas! ¡Era, ven con nosotros! ¡Y que vengan también todos de esos amigos tuyos! A esta perra la atrapamos en la misma cama Con el aguador sin hilo ¡No tiene excusa! ¡Todos somos testigos de su pecado! Los dos hombres que arrastraban a la mujer Se abrieron paso y la dejaron caer en medio de todos Boca abajo Con las rodillas sangrando Y el cuerpo lleno de salivazos y magullones Uno de ellos Con un gesto de desprecio Le puso el pie derecho sobre la cara Apretándosela contra las piedras del suelo ¿Quién es el profeta? ¿Tú? Pues échale pronto la maldición Para que el diablo se la trague de un bocado Y se vaya derechito a los infiernos ¡Venga! ¿Qué estás esperando? ¿No dicen que tú eres profeta? Pues habla Responde ¿Por qué no la maldices? ¡Es una adultera! ¡Y Moisés mandó a matar a las adulteras! ¡Que muera! ¡Muera! Jesús se acercó al grupo de vecinos Que chillaban y amenazaban con el puño ¿Dónde está el marido de esta mujer? Aquí estoy Yo era el marido de esa tipeja Ya la he repudiado ¿Qué quieres tú? Quiero saber lo que ha pasado ¿Te había engañado otras veces? ¡Claro que sí! Ella lo negaba Pero dicen que más pronto descubren al mentiroso Que al cojo Y dime ¿Cuántas veces crees que te ha engañado? ¿Cuántas? ¿Y qué sé yo? ¿Tres, cuatro, cinco veces? Esta es peor que una perra en celos Entonces Jesús se agachó Y escribió con el dedo en la tierra Tres, cuatro, cinco rayitas ¿Qué más tienes contra ella? ¿Pero cómo que qué más tengo contra ella? No te basta con esta desvergüenza a plena luz del día ¿Quieres juntar más carbones sobre su cabeza? Que voy a visitar a una comadre Que voy a llevarle un remedio Y la comadre enfermera Y un carnicero de la otra esquina Que cuando lo vea Le voy a picotear con su mismo cuchillo De cortar carne ¿Y cuándo le dio por coquetearle a mi marido? ¡Eh, sí, sí! Delante de mis narices Como si una fuera una mema Si ustedes la hubieran visto pasando Frente a mi casa Con todo su contoneo Sonrisita va Sonrisita viene ¡Menuda pájara! Esta se ha acostado con todo el vecindario ¡Sí! ¿Y cuando la atraparon manoseándose con el hijo de Joaquín? ¿Eh? ¡Cuéntale al profeta! ¡Vamos, cuéntale! ¿Sabes cómo le dicen a esta? ¡La quitamacho! ¡Algo será! Y para algo será también que el rabino Le voltea la cara cuando le pasa por al lado Las cosas que sabrá él Tiene la boca más sucia que un camellero Todo lo que dice son palabras asquerosas Lo que dice y lo que hace Y cómo viste la niña Con todas las pechugas afuera ¡Descarada! Jesús, en cuclillas Iba haciendo rayas con el dedo A cada una de las acusaciones Que lanzaban contra la mujer Primero se te gasta el dedo Que llevar la cuenta de la fechoría De esta ramera ¡Eh! Pero si esto ya se veía venir ¡Vecinos! ¡Hijo de gato! ¡Casa ratón! ¡Eso! ¿Dónde está la madre de esta? ¡Ah! ¡Arribado al muro! ¡Con todas las maturrangas! ¡Sí, niña! Y del padre no digo nada Porque no se sabe Quien sembró esta mala hierba ¡Ya está bien de palabrería! ¿Tú qué dices? ¿Profeta de Galileo? Yo digo que me den una piedra ¡Muy bien! ¡Duro con ella! ¡Duro con ella! Un viejo de mirada maliciosa Se inclinó Tomó una piedra del suelo Y se la dio a Jesús ¡En la cabeza! ¡Me dan en la cabeza como las culebras! ¡Machácala! ¡Machácala! Jesús tenía en su mano la piedra Y la sopesaba mirando a la mujer Que seguía tendida boca abajo En mitad de la calle Lo siento, paisanos Pero yo no voy a tirarle la piedra Si alguno de ustedes se considera limpio de pecado Que venga y lo haga Entonces, otro viejo de vientre abultado Se acercó a Jesús Dame la piedra Yo se la tiraré Hay que cumplir la ley de Moisés Y la ley condena el adulterio Ojalá no te rebote en la frente como a Goliat ¿Qué quieres decirme con eso? Escucha Así entre nosotros, en confianza ¿A cuánto interés prestas tu dinero? ¿Al diez? ¿Al veinte? ¿Quizás al cuarenta? Eso también está condenado en la ley de Moisés ¿Verdad, amigo? Jesús Clavó su mirada como un cuchillo en los ojos de aquel viejo gordo Que ya levantaba su mano para arrojar la piedra sobre el cuerpo desnudo de la mujer Está prohibido estrangular a los desgraciados que no pueden pagarte los préstamos a tiempo ¿Verdad, amigo? La piedra La piedra resbaló de la mano del viejo que dio media vuelta y se escabulló entre la gente ¿Quién quiere tirarle la primera piedra a esta mujer? ¡Yo! ¡Yo! ¡Dámela a mí! Si hay algo que me repugna en esta vida es la infidelidad ¡Asco de ti, pa! Un hombre alto y arrogante se acercó a la mujer Oye, amigo ¿Cuál es tu oficio? ¿Mi oficio? Comerciante Tengo una tienda de alimentos junto a la puerta del ángulo Y a lo mejor tienes dos balanzas en tu comercio Una para pesar lo que compras Y otra para pesar lo que vendes ¿Cuántas tienes tú? ¿Una? ¿O dos? El vendedor abrió la boca para responderle a Jesús Pero no dijo una palabra Luego retrocedió Y se disimuló entre la turba ¿Y tú? Por la cara debes ser abogado o juez Juez de los que juzgan en el gran consejo Y dime, amigo ¿Cuántos denarios te ponen bajo el asiento Para que digas que el terrateniente tiene la razón Y la viuda es la culpable? ¿Quieres tirar tú la primera piedra? ¿Y tú? Tus manos son de médico Vamos Toma la piedra Tírasela tú Total, esta mujer vive en el ofel Tú nunca vas a esas barracas de adobe, ¿verdad? Todos tus clientes son del barrio alto Porque ellos sí te pueden pagar Claro ¡Basta ya de tontería! Esta mujer es una pecadora Tú mismo notaste sus delitos con esas rayitas en la tierra ¡Y mira cuántas hay! ¿Y por qué te fijas tanto en todas estas pajitas en el ojo de ella? ¿Y no ves el tronco que hay en tu propio ojo? Pajita Esta mujer ha cometido el más grande de los pecados ¡El adulterio! Mayor adulterio es ver a los sacerdotes del templo Coqueteando con los gobernantes que oprimen al pueblo Y nadie les tira piedras Mayor adulterio es ver a los servidores de Dios sirviendo a mamón El dios del dinero Y nadie levanta el dedo contra ellos ¡Hipócritas! Escóndense en las cuevas de los montes Porque el dios de Israel está al llegar Y les va a echar mano Y los dejará en cueros Igual que ustedes hicieron con esta mujer Porque con la medida con que midieron a los demás Con esa misma medida Los medirán a ustedes Jesús se agachó Y no dijo una palabra más Con la mano extendida Alizó la tierra Donde había ido marcando las acusaciones Contra aquella mujer Sorprendida en adulterio Caramba, Jesús Nos dejaste sin resuello Es que parece, Pedro Que el único pecado que existe para ellos Es el acostarse con una mujer ¡Uf! ¡Qué tipos! Se pasan la vida escudriñando estos pecados Y ahí sí cuelan hasta el último mosquito Hasta los malos pensamientos uno a uno Y los grandes camellos Los grandes abusos contra los pobres Les pasan por delante y ni se enteran Pedro se inclinó sobre la mujer Que seguía tirada en la calle ¡Qué buena! Te libraste tú, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¡Juana! ¡Pero yo no! ¡Vamos! ¡No llores! Ya todo pasó ¡Tápate con este manto! ¡Anda! ¡Cálmate, mujer! ¡Nadie te va a hacer nada! ¡Abre los ojos! Mira ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Y Dios tampoco te condena Ni te tira ninguna piedra Fíjate Todo está borrado ya Todo Pedro y Jesús Pedro y Jesús Levantaron a Juana del suelo Y la acompañaron de vuelta a su casa Por la calle del acueducto La que da al barrio de los Aguadores Cerca del templo santo de Jerusalén Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!